Mirad Ruiz, del club Agilidia Acero. Yo quiero un esclalo de esos. ¡Ahhh! ¡¿Quién has dicho?! ¡Viva el sábado día todo en Natividad! ¡Quieres que te vas quedando con la pita de la pantalla! ¡Muy fuerte! ¡Es la que te va a echar Andrés luego, Nati! ¡Muy fuerte! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Qué guay! ¡Es un gusto, cantista!